As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me llamo Israel Abul Aish Mohamed. Tengo 11 años y vivo en Ceuta. He estudiado en la mezquita Abu Abba Septi y voy a leer con la lectura de Wash al-Nafir. A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ida semáu fatarat. W'aiza el kwaqib untatarat. W'aiza el bihar fujerat. W'aiza el qubur bu'asidat. Alimat nafsumma qaddamat wa akharat. Ya ayuha l'insan ma gharak birebik al kareem. Althi khalakak fasawaak fa'adda lak. Fi ay sura ma shau arakabak. Kala ba'tu kathibun biddin. W'inna alaykum la hafidin. Kira'man kathirin. Ya'lamun ma taf'alun. Inna la barara la fi na'im. W'inna al fujar la fi jahim. Yaslo'n ha yawm addin. W'ama hum'anha b'gha'ibin. W'ama adreke ma'im. Yawm addin. W'ama adreke ma'im. Wawadda... Nafis linafis Shai'a Wala muru yawma idil Lila Sadaqa Allah Al-Azim